Ese es reciente, el costo de la electricidad. Por eso también me llamó mucho la atención lo de los dirigentes del PRI. Y ojalá y se rebelen los legisladores y se asuman como auténticos representantes populares. No lo descarto. Y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros. Es un emplazamiento a la definición. Muy bien. ¿Cuál video? El de la sanadora, sí.